ok chicos bueno el día de hoy vamos a trabajar como ya lo hemos mencionado el tema del futuro sim el futuro con will si nosotros en inglés como les decía tenemos cuatro tipos de futuro si ya los que mencionamos con presente continuo con bico en chú y con el web cuando hablamos de futuro con will hablamos ya de un futuro como tal de lleno si cuando hablamos con futuro con will decimos que usamos el will para indicar un futuro seguro algo que tenemos certeza de que va a ocurrir listo decimos a ciudad future secure porque lo digo porque hay otro futuro que es el futuro con wood este futuro con wood obviamente en su momento se lo voy a explicar es un futuro incierto si entonces es la diferencia entre futuro con will y futuro con web si entonces decimos feature secure por voluntaria action predictions o posible promises que tenemos acá cuando hablamos de futuro con will nosotros vamos a indicar el will dentro de la dentro de la de este contexto a referirnos cuando hablamos de algo que estamos seguros que va a ocurrir si una acción voluntaria una predicción que usted dice por ejemplo hoy será un gran día entonces de él y creía a él vía great day por ejemplo cierto o promesas que sean posibles de cumplir es decir las promesas de políticos aquí no entra mentira aquí vamos a tener obviamente cosas que nosotros tengamos un alto grado de certeza de que es de lo que yo voy a afirmar voy a negar e incluso voy a preguntar tenga alto grado obviamente de probabilidad de que ocurra listo estoy diciendo claro está ahí chicos si bueno el futuro with will nosotros vamos a tener diferentes tipos de futuro al igual cuando trabajamos presente cierto en presente nosotros alcanzamos a ver hasta el momento presente simple present simple y present continuous que es obviamente en los dos tiempos gramaticales del presente que hasta el momento hemos abordado en este contexto nosotros va a tener features simple future continuous future perfect future perfect continuo este es futuro simple futuro continuo futuro perfecto futuro perfecto continuo esto aquí es prácticamente un ciclo muy repetitivo obviamente de las temáticas que vamos abordando cuando hablamos de futuro en este contexto que estamos trabajando vamos a trabajar de un futuro simple si es decir el futuro ese will lo vamos a incluir como si fuese un verbo modal si nosotros lo vamos a trabajar como si fuese un verbo mal seguido el verbo en infinitivo que va a tener si ustedes buscan will en el diccionario ese will no se va a interpretar no va a tener un significado propio si usted lo buscan que no sea verbo sino que tenga digamos la si una función de sustantivo indicar voluntad testamento si todo algo diferente a lo que en realidad pues nosotros vamos a trabajar con will ese will va a tomar una significancia de acuerdo al verbo que yo coloque aquí enfrente si es decir si yo digo por ejemplo de will you the homework after class este yo es el que vamos vale va a darle la significancia de este hacia futuro si yo digo por ejemplo si digo si su primo este will a cabo si de ellos de home work digo ellos hacen la tarea cierto pero si llego de will you the homework ya no es hacer sino harán si ellos harán la tarea después de clase entonces de acuerdo al tipo de verbo que yo le coloque frente al will ese verbo es el que le da la significancia al will cierto pero con énfasis a un futuro listo me hago entender hasta ahí chicos me hago entender hasta ahí señor entonces por ejemplo tengo esta frase mire she will be happy soon hasta aquí que estoy diciendo she will be happy ella es que ella está feliz ella está feliz o ella es feliz cierto pero si yo digo she will be happy ya será feliz o estará feliz cierto depende obviamente la de la interpretación que yo le dé a este ver soy gringo porque gringo que le pasó acuérdense a ver vuelvo y retoma que una parte cuando nosotros trabajamos con will cierto el will va a ser el verbo y aquí pues pongo auxiliar will porque hace como función de un pequeño auxiliar porque no tiene un significado propio cierto pero cuando yo le agrego un verbo seguido al will si se va a tomar como esa significancia del verbo siguiente pero con con temas y a futuro entonces por ejemplo yo digo mi hermana juega fútbol un ejemplo yo luego en inglés luego my sister plays fútbol cierto esa frase está en presente pero si llego mi hermana jugará fútbol cierto entonces en inglés yo voy a tener que hacer uso de este verbito para indicar el futuro entonces yo así my sister will play fútbol y ahí llegó mi hermana jugará fútbol y al complemento pues obviamente jugamos con el tema de imaginación pero obviamente cuando nosotros jugamos obviamente con esto tenemos que obedecer este con estos contextos entonces futuro seguro una acción voluntaria cuando usted por ejemplo ve a alguien que mientras yo se le dice te voy a ayudar o te ayudaré entonces hay vuelve algo que nace a raíz de una circunstancia visto una predicción usted por ejemplo dice hoy habrá hará un buen día entonces de y will be a great day un ejemplo cierto y usted predice que ese día va a estar bueno para usted va a estar productivo cierto entonces ahí hacemos que el will se enfoque cien por ciento hacia futuro listo estamos claros hasta de chicos bueno renovando la grabación entonces que vamos a tener ya tenemos obviamente claro en qué contextos voy a aplicar el will cierto que va a indicar will obviamente una acción enfocada hacia futuro que vamos a tener en cuenta que el will va a tomar significancia de acuerdo al verbo que yo con lo que es de este ver entonces por ejemplo a will have a job i will have money when i get a job por ejemplo esto es una frase que obviamente se refiere a una una promesa posible si tendré dinero si i will have money si puedo tener pero enfocado futuro porque tengo el will when i get a job cuando obtenga un trabajo me hago entender hasta ahí por ejemplo si yo digo esta frase la interpretó futuro como interpretó esta marcha will win del ocho como sería ahí marta ganar a la lotería marta ganará la lotería si aquí vamos a tener en cuenta como le digo la significancia aquí lo vamos a interpretar a énfasis 100% futuro listo está claro está ahí chicos siempre lo demás bueno tenemos acá por ejemplo miren voy a tener una partecita aquí que es importante ustedes se dan cuenta que yo digo aquí en vez de decir yu will digo yu 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 y Il, esto suena a una persona como bastante raro, pero pues lo vemos mucho en lo que es música, lo vemos mucho cuando es, por ejemplo, texto o situaciones orales en series o películas, se ve muy comúnmente. Este, we will, podemos decir will, ¿cierto? Como si pronunciáramos el auxiliar como tal directamente. Nuevamente you y tenemos day. Day will, podemos indicarlo como day. ¿Listo? Y aquí, esto es una frase apostrofada, es decir, yo puedo decir, por ejemplo, you'll be my support when I move to Brisbane. Yo puedo decir, you will be my support, ¿sí? El will completamente. O yo puedo decir, you'll be, ¿sí? Este you'll be es como el will, pero acortado con el sujeto. ¿Estoy siendo claro? ¿Está ahí, chicos? Voy a parar un momento y vamos a renovar acá. Entonces decimos, I'll go to the cinema tonight. Es como que iré al cine esta noche. Y tenemos Hill work at Google Verizon. Trabajará en Google. Está muy pronto. ¿Cómo dicen? Ella llegará tarde hoy. Shield, el verbo llegar lo tenemos aquí. ¿Tarde? ¿Cómo es tarde? Es tarde, pero es tarde. ¿Tarde de retardo es este? Late. ¿El arrive late? ¿Sudei? 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 Ella llegará tarde hoy. Estamos en el gringo. ¿Cómo dicen ustedes? Será un buen día. Ahí ya tenemos la primera parte. Il. ¿Cómo es el verbo ser? Lo tenemos en la segunda frase. Il. 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 Un buen día. Good. Good. Good day. Good day. Il. Es como decirlo aquí. It will be a good day. Es como decimos. Il. 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 ¿Listo? Comeremos pizza mañana. ¿Cómo sería? Ahí ya tenemos. Will. Will. Take. It. Take. Pizza. 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 Mañana. Tiene pizza. Morro. 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 Listo. Morro. Ellos estudiarán para el examen la próxima semana. ¿Cómo sería aquí? Do the exam. Do the study. Do the study for the exam. For next week. Do the study for the exam. Do the study for the exam. Vamos deteniendo hasta ahí, chicos. Oh, yeah. Les pregunto. ¿Este qué modo es? Afirmativo o negativo, pregunta. Afirmativo. 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 Listo. En modo negativo nosotros podemos aplicar, o sea, obedecemos la misma estructura, ¿cierto? Will. La única diferencia es que entre el verbo will y el verbo en infinitivo vamos a agregar la negación. Entonces decimos, por ejemplo, I will not explain you again. ¿Sí? No te lo explicaré nuevamente. O no te explicaré nuevamente. ¿Cierto? Tenemos otro, por ejemplo. You will not use the phone during class. ¿Qué no harás? Usar el teléfono en la clase. No usarás el teléfono durante la clase, ¿cierto? Hay ocasiones en las que nosotros podemos, obviamente, acortar lo que es el will con el not. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de esta manera, ¿sí? Este want que ustedes ven es la forma corta de decir will not. ¿Visto? She will. Nosotros decimos, she will not tell you the truth. ¿Cierto? Forma larga. O ponemos, she won't tell you the truth. ¿Listo? Ella no te dirá. She won't too. ¿Está claro, chicos? Chachos, ¿están entendiendo? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. ¿Cómo será esta frase? ¿Qué dice esta frase? The motorcycle won't be yours. ¿Sí? ¿Entendieron qué estoy diciendo aquí? El motociclista no irá. No, la motocicleta no, ¿qué? No. The motorcycle, miren bien. ¿La motocicleta no irá contigo? La motocicleta no será? De quién. Tuya. Because it will be mine. ¿Por qué qué? Esta será... Porque será la mía. Porque será mía. ¿Vamos entendiendo hasta ahí, muchachos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, you are coming in. He won't come. Este es el verbo venir. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿El qué? El no entra. El no entra. El no entra porque él está... Está bravo con... Con... Con usted. ¿Usted? Con Estados Unidos, ¿no? As, as, si está en mayúscula, si es i o es. Pero en este caso, as, así como está en minúscula, es el pronombre objeto de nosotros. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Cómo está bravo con Estados Unidos? ¿Listo? ¿Vamos entendiendo hasta ahí, chicos? Sí, por favor. ¿Cómo dicen? Ella no tendrá trabajo. She won't work. She won't... Tendrá. El verbo tener, ¿cómo es? Tener half. She won't have. Trabajo. Word. En vez de Word, decimos yo. A job. She won't have a job. Está claro, está ahí, muchachos. Easy clear. ¿Sí o no? Bueno. Tenemos modo pregunta. En el modo pregunta aplicamos la temática de los verbales. Miren que es la misma estructura, ¿no? Esta estructura de futuro. Con un futuro simple. ¿Sí? Ya más adelante vamos a mirar la otra de más. Tenemos la pregunta de respuesta corta. Por ejemplo, tenemos el futuro al inicio, el auxiliar. Will, luego el sujeto, luego el encuentro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digo aquí, miren. Will she be your girlfriend? ¿Qué tenemos por esta frase? Will she be your girlfriend? No, será tu amiga. Será ella tu amiga, ¿cierto? Si respondemos afirmativamente decimos yes, she will, ¿cierto? Tenemos la certeza de que sí. Y si decimos que no. She won't. She won't. No, she won't. ¿Listo? Si tenemos pregunta W, pregunta de información específica, entonces, what will you do next weekend? ¿Qué entendemos aquí? What will you do? ¿Qué harás la próxima semana? What will you do next weekend? ¿Está claro, chicos? La forma. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, voy a pausar acá para que no se alargue el video y podamos subir a YouTube. ¿Listo? Voy a pausar aquí un momento.